Música Bueno, buenas tardes antes que nada Si, nosotros somos integrantes de la agrupación Tino Bastard River y bueno Nos dedicamos a este tipo de ayudas solidarias Para cualquier gente que lo solicite Bueno, en este caso se dio la oportunidad De ayudarnos a nuestro amigo A José Romero, que es nuestro amigo También integrante de la agrupación Y bueno, estamos haciendo Planificando una tómbola Para ser sorteada en esta semana Esta tómbola ya estaría en la calle, ¿cuándo? Esta tómbola estaría hoy día lunes Este lunes Este lunes, sí Este lunes ya para que la gente pueda Adquirirla y bueno, comprarla ¿Y cuándo sería el sorteo de esa tómbola? Esta tómbola es pensada para el Día del Padre Los premios que lo estamos terminando de definir Serían exclusivamente para los papás ¿Sí? Para los papás Sería, por ejemplo, que tenemos en mente Un reloj Eso es lo único que le puedo decir ahora Estamos definiendo los otros dos Pero serían tres premios El valor del numerito sería de 50 pesos Y bueno, se recaude Todos los fondos necesarios que recaudemos Serían destinados para la BB, ¿no? ¿Cómo va a estar trabajando la agrupación Una vez que estén ya los numeritos para la venta? Bueno, nosotros nos manejamos de la siguiente manera Directamente empezamos a compartir Todos los chicos empiezan a compartir la publicación Directamente O si no, también conocen ya del tema Porque siempre nos reunimos Tenemos grupos de WhatsApp, de Facebook, esas cosas Y empezamos a difundir entre nosotros Y cada uno de los integrantes Va difundiendo a la vez a sus amigos, ¿no? Así que bueno, y así logramos Se va a salir a las calles, a los comer Sí, sí, sí Vamos a domicilio Vamos a domicilio Nosotros vamos a domicilio La gente que requiera Vamos a poner los números de teléfono En las publicaciones Y el que quiera me escribe Y vamos a domicilio ¿Cómo pasó? Casualmente la semana que pasó Ayudamos también a un señor Que lamentablemente sufrió un accidente de tránsito Y bueno, fue también la modalidad así Y me envían un mensajito Una llamada y vamos a domicilio Bien, Juan Todo este dinero que se va a recaudar Va a estar destinado exclusivamente A los gastos que hoy se les ocasionan A estos papás en Catamarca Capital Exactamente, sí La idea principal es esa, ¿no? Que todos los recaudos Sea en su totalidad para los papás Y bueno, para la necesidad Que la ADEVA pueda necesitar Bueno, entonces le pedimos públicamente A los vecinos de Tinoasta Que colaboren Que es importante Que llegue esa ayuda A estos papás Que se encuentran en Catamarca Capital Con Sara Valkiria De cuatro meses Que están necesitando De carácter urgente No solo el tema de esa válvula Que es inminente Que la consigan Sino que ellos también Tienen ciertos gastos Por un lado de ambulatorios Y que necesitan cubrirlos Porque hablamos de dos papás Que no tienen ningún tipo de ingreso Que por ahora están recibiendo Lo que pueden y como pueden Ayuda de su familia Pero bueno Necesitan en realidad la ayuda Necesitan más ayuda, ¿no? Exactamente, sí La ayuda de toda la comunidad de Tinoasta Así que bueno Pedimos la... Aprovecho este medio, ¿no? Para pedir la colaboración de todos Que es por un caso Verdaderamente urgente De bastante necesidad Como usted dijo Los papás necesitan No tienen ningún tipo de ingresos Y bueno Necesitan sí o sí Dinero, ¿no? Bien, Juancito Te agradezco entonces Y felicitaciones a la agrupación Tinoastas de River Porque están precisamente trabajando Para lograr que de manera urgente Llegue esta ayuda económica A estos papás Que están tan preocupados Por su hijita De cuatro meses En Catamarca Capital Muchas gracias Muchas gracias a usted Y bueno Déjeme agradecer Públicamente A todas las personas Que de este preciso momento Se van a empezar a comunicar Con nosotros Para bueno Hacernos llegar su colaboración Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!